¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Muy buenas amigos, Jures, ¿qué tal estamos? Messi lo ha vuelto a hacer. El mejor jugador de la historia ha vuelto a batir otro récord ayer con la selección albiceleste. En los partidos de eliminación de la Copa del Mundo, Messi, el solito, ha ganado a la selección de Perú con dos auténticos golazos en 10 minutos. Dos auténticas obras de arte. El GOAT argentino ha vuelto a regalarnos otro partidazo memorable contra la selección de Perú. Y esto es lo que dijo Lionel Messi después del partido. Dentro vídeo. Este equipo es impresionante y sigue en crecimiento partido tras partido. Cada vez juega mejor comparado con el Barcelona. Es el mejor equipo de la historia del Barcelona, ¿no? Es mucho, ¿no? Pero creo que este equipo está muy cerquita por lo que viene demostrando, por lo que hace partido tras partido, por haber salido campeón de América, del mundo. Y eso tiene muchísimo mérito. Y como te dije, tenemos grandísimos jugadores. Juegue quien juegue. No se nota porque hay un estilo de juego muy marcado, que nos identifica mucho, que nos gusta hacerlo. Y bueno, esperemos seguir en este camino. Es que se me pone la piel de gallina. Es que me emociono, de verdad. ¿Todavía alguien pone en duda el amor de Messi? Decía el club de sus amores, nuestro querido Barcelona. O sea, ni la selección campeona del mundo, ni la selección campeona de la Copa América, la pone Messi al nivel de su mejor Barça de la historia. Porque es su Barça también. La de Pep Guardiola. O sea, fijaos en el gran amor que tiene Lionel Messi hacia el FC Barcelona. Fijaos lo tanto que ama Messi al Barça. Y fijaos la gran humildad que demuestra al mejor jugador de la historia otra vez más. Y ¿sabéis lo malo de todo esto? Es que no vamos a poder ver a Lionel Messi jugando al fútbol hasta el 17 de noviembre del próximo mes. O sea, vamos a estar todos estos días sin poder disfrutar del mejor jugador de la historia del fútbol. Esto es lo malo de todo esto. Y mientras tanto, pues siguen los rumores sobre el futuro de Lionel Messi. O sea, muchos afirman que no va a seguir en el Inter Miami. También muchas fuentes aseguran que Lionel Messi, su gran deseo es volver a Barcelona para jugar cedido seis meses, exactamente de enero a junio del próximo año y así poder ayudar al club de sus amores a ganar la sexta Champions de su historia. La que sería, obviamente, la quinta de Leo Messi. Pero de momento, y lo que es oficial, es que Messi va a jugar su próximo partido, 17 de noviembre, contra Uruguay con su selección campeona del mundo, la selección albiceleste. Y luego, pues se dice que va a viajar a la gira china con su todavía equipo, el Inter Miami. Pero tampoco es oficial al 100%. O sea, el viaje de Messi con el Inter Miami a la gira del club norteamericano por tierras chinas, pues tampoco está asegurado al 100%. De momento, lo que tenemos seguro es que vamos a ver a Messi en el próximo partido de Argentina contra Uruguay, el próximo 17 de noviembre. Pues bien, referente a la posible vuelta de Messi al Barcelona, pues muchas fuentes aseguran que el crack argentino está dispuesto a hacer un sacrificio económico brutal. Sabemos que por el tema del fair play, solamente por un gran sacrificio de Messi, el crack argentino puede jugar en el Barça a partir de enero. Si Messi no hace un sacrificio económico, pues por temas del fair play, pues naturalmente va a ser muy difícil. Y más sabiendo cómo está el señor Tebas con el Barcelona. Y últimamente, desde que Laporta es presidente, no hace más que poner pegas al Barça. Curiosamente, todo lo contrario en la época de Bartomeu. En la época de Bartomeu, como sabemos, el presidente de la historia de Barcelona, pues el señor Tebas daba todas las facilidades a que Bartomeu no cumpla el fair play y destroce al club con sus sobresueldos, con sus fichajes de locura, con la locura de fichas que pagaba jugadores que no rendían nada, tipo Coutinho, tipo Antoine Griezmann, etc. Y el señor Tebas, pues miraba para el otro sitio. Y ahora resulta con Laporta, desde que cayó en Laporta, pues el señor Tebas sí que ha puesto legal, sí que se puso legal, sí que cumple el fair play, sí que está al loro, sí que no perdona ni una. ¿Eh? Curioso, ¿no? No deja de ser curioso, la verdad. Pero bueno, ya sabemos cómo son la gente de la caverna. Obviamente, ya sabemos que el señor Tebas es un malista, confeso, lo ha dicho él mismo en varios vídeos. Y también trabaja con el Real Madrid. O sea, yo creo que es el único presidente de la liga, en todas las ligas europeas, me atrevo a decir, incluso ligas internacionales, fuera de Europa, pues ningún presidente trabaja con algún club de la liga que preside. Y el señor Tebas, pues como sabe todo el mundo, trabaja con su amado club, el Real Madrid. Yo creo que referente a este tema, nada más quería dir. Y ahora vamos con el temazo principal. Como sabemos, faltan menos de dos semanas para la gala del Balón de Oro 2023. Una gala que muchos afirman que va a ser la mejor de la historia. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente gala muy importante y muy próxima a France Football, acaba de anunciar que ha habido un giro de 180 grados en el ganador del Balón de Oro 2023. Como sabemos, pues Francia tiene mucho hate hacia Messi. No lo aguanta, lo han maltratado durante dos años cuando jugaban el PSG. Lo culpaban por todas las derrotas del club parisino. Todo lo contrario con Kylian Mbappé. También, obviamente, le responsabilizan de la derrota de Francia en el final del Mundial contra Argentina. Y posiblemente, pues es el deportista más odiado de todos los franceses. Hasta gente muy importante de Francia, estamos hablando de periodistas de renombre, ministros y hasta el presidente de la República, Macron, pues presionaba para que Messi no gane su octavo Balón de Oro. Pues bien, repito, una fuente muy importante y cercana a France Football da por hecho prácticamente al 100%. Atención, que el nuevo Balón de Oro va a ser nada más y nada menos que el mejor jugador de la historia del fútbol, don Lionel Messi. A pesar de todo el hate francés y a pesar de todas las pegas que han puesto para que Messi no gane su octavo Balón de Oro, Messi va a ser el ganador de esta gala del Balón de Oro 2023. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y Forza Messi y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.